Sale que sí, con mucho cariño se la mandamos de las canciones viejecitas Mi historia entre tus dedos, dice Un, dos, tres, cuatro Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero a mí sí Luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo doy Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Estamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea Y a un amigo Y a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas En mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Y tú me vas Y tú me vas Con esta historia Entre tus dedos Música ¿Qué vas a hacer? Busca una esposa Busca una esposa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocupar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa No tan definitiva Tu sonrisa que a mí me Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me vas a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué he fallado Recuerda que también a mí Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y tú me vas Con esta historia Entre tus dedos Na-na-na-na cheesecake Na-na-na-na 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 hazard Gracias por ver el video.